Y no lo puedo olvidar Que sigo enamorada Cuéntenle que no hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por tus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego entendido Que no puedo apagar dentro mío No lo puedo borrar de mi vida No lo puedo borrar de mi vida No lo puedo borrar de mi vida